El municipio de Concepción Batres está ubicado a 118 kilómetros de San Salvador en el departamento de Usulután. Posee una extensión territorial de 119 kilómetros cuadrados y cuenta con 13.292 habitantes, de los cuales el 80% es población rural y el 20% población urbana y se encuentra a 70 kilómetros sobre el nivel del mar. Los festejos patronales se desarrollan del 1 al 8 de diciembre en honor a la Virgen Inmaculada Concepción. La Iglesia Católica de la región lleva por nombre Parroquia Inmaculada Concepción en honor a la Patrona. La Inmaculada Concepción, conocida también como la Purísima Concepción, es un dogma de la Iglesia Católica decretado en 1854 que sostiene que la Virgen María estuvo libre de pecado original desde el primer momento de su concepción por los méritos de su Hijo Jesucristo. Con imágenes y reportes de Héctor Rivas, informó para la prensagrafica.com, Melissa Rivera.